un lindo y hermoso y feliz sábado para cada uno de ustedes ya estamos ya en la lección número 11 pronto a salir de este trimestre y al segundo trimestre estamos por entrar al tercer trimestre de este año y hoy tenemos una linda historia una hermosa historia una historia que muchas personas cuando han visto esta esta historia en película salen llorando es como si vieron aquel sacrificio de cristo de ver en realidad las injusticias que se le aplican a este joven a este muchacho y hoy para escuchar esta hermosa historia y linda historia en realidad que es un ejemplo hoy para estos jóvenes o para nosotros también ya como adultos y para llevar esta hermosa historia durante toda esta semana por la gracia de dios pues he sacado de su trabajo a aquella hermana que realmente se entrega en la obra y en todo el trabajo misionero del señor y yo sé que ya muchos saben de quién estoy hablando pero bueno les presento a la hermana irma que ya es conocida por muchos de nosotros irma bienvenida y gracias por este apoyo tan lindo que me estamos dando claro que sí pastor un gusto siempre de este estar aquí compartiendo la lección agradezco a los televidentes que nos sintonizan diariamente y también agradezco en este momento pues voy a estar con usted pastor haciendo el repaso de la lección como dice el pastor una historia muy hermosa verdad si es de que vamos a entrar de lleno porque hay mucho que hablar pastor así es muchas gracias por la invitación de nada vamos ir entonces les invitamos a tener una oración vamos a pedirle al señor que él sea el que nos guíe en este hermoso estudio de jose oremos señor y amante padre gracias gracias te damos en esta semana señor que nos permites ir a tu templo y adorar tu santo y bendito nombre señor te pedimos que durante esta semana tú nos permitas ver de una manera limpia esta historia de este joven de este muchacho que en realidad la historia que tenemos es triste en la condición que él vivió acarreando señor y llevando el odio y el rencor de sus hermanos a través del amor de su padre hacia su madre pero padre pedimos que en esta hora tú pongas tu espíritu en cada uno de aquellos oyentes de aquellos que nos ven o nos escuchan de padre con ellos que también necesidades también tenemos muchas y quizás padre perjuicios para con otros en que ellos tienen para con nosotros pero ayúdanos a nosotros amar y a corregir aún nuestra vida pido padre de este espíritu que te quedes con nosotros y que seas también con aquellos que en este momento están escuchando esta introducción de esta hermosa lección en este día sábado lo pido en el precioso nombre de tu hijo cristo jesús amén bien pues voy a dar los textos bíblicos en los cuales creo necesario darlos porque habrá algunos hermanos algunas personas que nos ven y que muchas veces no tienen el folletito que nosotros tenemos por la gracia de dios y en esta ocasión lo que vamos a leer en realidad son cuatro capítulos del libro de génesis pero les voy a dar parte por parte por decir en génesis capítulo 38 37 vamos a ver esa triste historia esa historia familiar sobre los hermanos de jose y en el libro de san mateo el capítulo 20 versículos 26 y 27 vamos a ver en realidad lo que el señor nos dice acerca del servicio a dios de la humildad en el cual cuando nosotros queremos ser parte o ser los más sobresalientes entonces busquemos nosotros ser el servidor de todos los demás que me gustó para aquellos que fueron al campamento el 27 de mayo al 30 ese mensaje que nos dio el pastor gambeta de en el cual los papeles se tienen que invertir en aquel que esté en la posición arriba tiene que ser el de abajo para que sostenga a los de a los de arriba o a los que están sobre nuestros hombros en humildad así también vamos a ver el libro de hechos hechos el capítulo 7 y versículo 9 donde realmente nos habla el señor o pablo sobre la historia de jose y así vamos a ver los capítulos 38 de génesis donde vemos la caída de judá el capítulo 39 donde vemos a jose que se mantiene fiel a sus principios a su creencia y así el versículo 40 y 41 que nos va a llevar hasta el versículo 36 donde vamos a ver ese triste desarrollo de estos dos hombres que habían sido llevados también a la cárcel tanto el copero como el panadero como es de que vemos nosotros a jose en esta en esta condición de esta semana de como en realidad si es un experto en los sueños para interpretarlos y el versículo que tenemos para memorizar esta semana está en el libro de génesis capítulo 37 y versículo 19 y que dice y dijeron el uno al otro aquí viene el soñador las burlas o a veces que también tú sabes que a veces dicen que ahí viene el cristianito ahí viene la cristianita todo en un plan satánico en un plan que el diablo quiere deshacer lo que dios empieza a construir en la vida de sus hijos y bueno de aquí le doy paso a mi hermanita irma para que ella nos hable un poquito sobre la introducción irma claro que sí pastor a mí me llamó mucho la atención el este como hablábamos fuera de cámara no el nombre de jose experto en sueños y sé que en aquel tiempo pastor ese tenía como cierto significado los nombres había un significado constante de que cuando se le ponía un nombre a cierto varón o hembra que nacía es porque quería que tuviera algo específico que cumpliera cierta misión y esto es en el caso de jose porque el nombre de jose es un nombre hebreo y significa que jehová añadirá entonces vamos a ver nosotros a través de la historia como el mismo jose une pero el mismo jose desune entonces el significado de él es jehová añadirá añadirá que o sea pero es que la verdad irma no es que jose desuna lo que pasa que siempre en la rectitud de una persona y el que le gusta hacer lo malo pues no se va a sentir bien con él pero la verdad es que jose siempre buscaba para mí en esta historia veo que jose siempre buscaba que sus hermanos fueran rectos y por eso es de que la historia no va a contar la realidad de la vida de jose bueno de hecho eso es lo que eso es lo que se nos dice ahí en 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 génesis 37 37 y el versículo número viene siendo a ver en dos creo que la última parte donde dice que jose informaba a su padre de la mala fama que tenían ahí podemos ver que efectivamente o sea jose podríamos decir no sé si detestaba o estaba en desacuerdo la actitud de los hermanos que él miraba a pesar de que eso era un joven o sea se nos cuenta que que él tenía 17 años y a esta edad pastor un joven bueno pues recordemos que era el padre que nos mandaba y en realidad podemos decir como que los hermanos lo tomaron como el chismosito de papi no o sea este nomás viene a ver a ver qué estamos haciendo y es el el querido de papá es el que papá ponen alto no ahora esto todo esto irma traía un un recuerdo o sea traía algo atrás los hermanos o medios hermanos de jose en realidad sabían que el amor de su padre había sido siempre con la madre de jose entonces como que esto influyó mucho en las otras mujeres de jacob para llevarles ese odio a sus hijos contra la familia de raquel la hermana de ella entonces de todo esto vamos a ir poco a poco desarrollándolo durante la semana así es que disculpa que te interrumpa de todas maneras nosotros podemos ver que que a pesar de que jose podríamos decir el niño mimado o sea muchas veces cuando un niño es mimado es el rebelde es desobediente o sea y vemos aquí en la palabra de dios que dice aquí verdad cuando cuando precisamente el papá le manda y dice pues ve a ver que tus hermanos él no dice hay al rato no inmediatamente dice la palabra de dios aquí en génesis 37 versículo 13 dice aquí estoy o sea a lo que tú digas papá dime que y yo lo hago entonces nosotros podemos darnos cuenta que que esta lección pasora para mí fue algo genialísimo emocionante porque a través de jose nosotros podemos ver también como desde un principio o a través de toda la historia el señor cumple sus promesas claro nunca queda la promesa sin cumplirse y aquí en la introducción de la lección verdad ahí se nos habla y dice verdad como vemos también la vida de jose destacar dos importantes verdades teológicas dice aquí en primer lugar dios cumple sus promesas y en segundo lugar dios puede convertir el mal en bien como dicen por ahí no no hay mal que por bien no venga entonces podemos nosotros ver aquí que muchas de las veces nosotros cuando estamos teniendo como una dificultad un problema una situación nunca procuramos ver qué va a salir beneficioso de esto si no nos enfocamos en todo lo negativo pastor siempre bueno esa era esa era la forma de verlos de sus hermanos de josé no sea lo que veían ellos era solamente algo mal en su padre y en su hijo el querido no el hijo apropiado el hijo amado y por eso es de que en esta semana vamos a ver esa hermosa historia y yo digo hermosa porque dios nada se reserva ya tanto lo bueno y lo malo de sus siervos señor siempre las platica y siempre nos las dejó escrita para que nosotros podamos entender y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y aunque josé yo para mí en toda esta historia no no le veo nada mal en realidad en toda la historia de josé lo único que él tuvo fue presión de sus hermanos y yo para mí irma veo a josé como que un hijo que quería unir él veo un hijo como cuando uno es niño uno puede recordar su niñez y buscar a sus hermanos mayores o sea siempre tener esa protección de sus hermanos mayores que sus hermanos en realidad protejan a uno como más pequeño así y y a veces hoy en las familias pasa no y yo puedo decir la más chiquita que tengo en naomi y muchos de mis hijos me dicen no pues es la más chiquita por eso la quiere por eso no le dice nada pero no es que yo creo que en cierta forma pues uno puede decir no tuvo las mujeres que tuvo jacob no pero pero puede ver en el hijo más pequeño siempre como que uno se va a a protegerle un poquito más porque ya los otros pues ya están grandes ya ya ellos saben defenderse creo creo pastor que lo que pasa aquí es que nosotros como padres y yo creo que muchos de los padres pueden estar de acuerdo con nosotros siempre nosotros tenemos el hijo el primogénito verdad el primer hijo y siempre nosotros procuramos como mantenerlo bien dentro de la línea porque va a ser el que va a ser el que va a seguir el ejemplo de los demás entonces siempre uno tiende a ser muy duro con el primer hijo y conforme vas teniendo hijos entonces te vas dando cuenta como que hay no tienes que ser tan rígido pues ya cuando llegas al último como que ya sueltas o sea eres más flexible ¿por qué? porque aprendiste con el primer hijo que tú tuviste aprendiste que no era necesario ser tan tan rígido ¿verdad? pero claro podemos ver aquí en el ejemplo de José como el papá pues o sea tuvo mucho que ver en este odio en este envidia en estos celos hacia José por lo mismo o sea porque él era no supo podríamos decir como esconder o no supo como mantener precisamente esa o sea que no se diera ver tanto el amor y la especialidad y el cariño que le tenía a José y no nomás fue con José podemos ver también que fue con Benjamín o sea fueron si nosotros nos damos cuenta que fue con la mujer que él más amó desde un principio la otra bueno pues sí me la dieron y ya que no o sea pero dice aquí la palabra que a Raquel la amó desde un principio era hermosa pero Ana es que esta historia está muy buena bueno mira mira te voy a leer este libro en lugares celestiales en la página 267 para poder entender un poquito más de lo que va a ser esta historia dice si nuestro padre celestial no aflige o lastima voluntariamente a los hijos de los hombres entonces vemos nosotros que realmente Dios como padre también nos ama pero no es porque quiera a veces que las cosas nos vengan sino que hay algo que él quiere hacer y que con nosotros como hijos comprendamos por eso también dice tiene su propósito en el torbellino y en la tormenta en el incendio y en la inundación o sea todo esto es un medio de quizás de pruebas un medio en el cual nosotros muchos podremos estar pasando pero lo que en realidad el señor quiere hacer a través de estas manifestaciones o todas estas ocasiones es hacernos entender que vamos por mal camino por eso también dice el señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarlo de mayores peligros o sea si todavía con estas pequeñeces que hoy estamos viviendo que hoy estamos pasando que hoy están sucediendo todavía no abrimos los ojos pues el señor lo que está buscando es la salvación por eso dice desea que cada uno examine su corazón estrecha y cuidadosamente y entonces se acerque a Dios para que Dios pueda acercarse a él o sea en pocas palabras si estas pruebitas que hoy estamos pasando que las dificultades que los pleitos que las envidias que todo lo que está llegando a nuestra vida y en este tiempo no nos despierta y no nos acercamos a Dios no pedimos el perdón de nuestros pecados de nuestra falta pues que más esperamos y la verdad es que el juicio se está llevando y necesitamos ir entendiendo y comprendiendo lo que realmente Dios nos quiere dar a entender acerca de todos estos eventos que hoy estamos pasando porque también ella nos habla y nos dice en uno de los comentarios de comentario bíblico adventista en el tomo número 1 y en la página 1110 ella dice fue arrojado en la prisión a causa de su virtud ¿quién? José José fue vendido a sus enemigos por sus propios hermanos por una pequeña suma de dinero o sea ya esta historia nosotros sabemos que lo que quisieron fue matarlo pero de otra forma hubo un hermano que intervino y bueno no lo mataron el hijo de Dios fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus propios discípulos Jesús fue manso y santo la suya fue una vida sin par de abnegación bondad y santidad no fue culpable de ninguna falta sin embargo fueron sobornados falsos testigos para que testificaran contra él fue aborrecido porque había reprochado fielmente el pecado y la corrupción los hermanos de José lo desnudaron de su túnica multicolor los verdugos de Cristo echaron suerte sobre su túnica inconsutil así es de que si vemos un paralelismo entre lo que fue Jesús y lo que fue la vida de José también con Jesús con sus ropas echaron suertes es verdad que también lo vendieron como vendieron a José o sea todas estas historias hermanos nos tiene que llevar a ir concentrándonos realmente en esta vida pero ver la vida nuestra ver nuestra vida que hoy como cristianos estamos llevando las pruebas que estamos pasando como las hemos pasado como estamos viviendo como en realidad lo que Dios está buscando es la santificación en la vida de cada uno de sus hijos y por eso también la sierva del Señor nos dice en lugares celestiales página 267 ella nos habla y nos dice las pruebas no las pruebas nos llegan a todos para inducirnos a investigar nuestro corazón o sea ese es el propósito de Dios que cada uno a través de las pruebas que estamos pasando ya sea la enfermedad ya sea que la economía nos esté llegando que quizás ya estamos por perder la casa ya estamos porque nos saquen porque no han pagado la renta que nosotros realmente podamos entender que hay algo de malo que es lo que está pasando Señor que es lo que tengo mal buscar la maldad que hay en nosotros para poder el Señor a recercarse a nosotros realmente porque si con el pecado nosotros no podemos en un momento pensar que el Señor si nosotros seguimos en pecado Él se va a arrimar a nuestra vida para ver si está purificado de todo cuando nosotros analizamos nuestro corazón lo que contamina el Señor constantemente trabaja para nuestro bien presente y eterno Dios no descansa hermanos Dios siempre está atento a las necesidades de sus hijos Él Él lo ve todo pero nosotros tenemos una parte que hacer muy importante sí pastor a mí me llegó mucho la atención donde dice aquí fue rechazado y despreciado porque sus obras eran justas hablando de Jesús como de José ¿verdad? y su vida consecuente y abnegada era un reproche continuo para los que protestan piedad pero cuyas vidas eran corruptas o sea nosotros podemos ver que muchas de las veces no hay necesidad que tú tengas que decir algo él simplemente tu forma de ser tu forma de vestir de expresar o sea automáticamente la persona siente un reproche y creo que eso es a lo que se nos llama nosotros ahora en este tiempo que nosotros estamos viviendo como decía ahí la lectura o sea el Señor nos manda que nosotros seamos apartados seamos santificados seamos sinceros seamos abnegados seamos o sea seamos rectos delante de Dios porque de esta manera nosotros haciéndolo sabemos que nosotros vamos por buen camino constantemente el Espíritu te impresiona lo que tú debes hacer lo que tú debes hablar lo que tú debes o sea todo el Señor va cuando uno está conectado con el Señor al igual que José al igual que Jesús ¿verdad? que hay una labor que hacer pastor en esta semana vamos a ir viendo las interpretaciones de los sueños por eso José experto en sueños y esperamos que en realidad que hoy en día tú puedas entender en esta semana lo que Dios también espera de ti a través de las pruebas un feliz sábado y muchas bendiciones de las pruebas